Son canciones del recuerdo que nunca pasarán de moda Son órdenes que hay que cumplir al pie de la letra Yo no soy hombre cobarde, yo no soy hombre cobarde Yo no soy hombre cobarde, yo no soy hombre cobarde Yo no soy hombre cobarde, yo no soy hombre cobarde Lorga y la plaza va a Kirigwa Ayumba plaza va a Kirigwa Yo no soy hombre cobarde You punchida una revólveri va a Kirigwa Mamá, mi tata, mi ni wao, mi guipas Maná, mamita, manja, nicho Maná, mamita, manja, nicho Mestu ya ga cekgali kanto cek Ilmila lai pasad jui wa-jui para jui Mestu ya ga cekgali kanto cek Ilmila lai pasad jui wa-jui para jui Pasaruk para jui wa-jui En la universidad de la vida Se aprende día a día Y lo más antes te enseña a amar lo nuestro Lo nuestro está primero Si o no, ¿dónde están los carnavaleros? Cheleros Enamorados, sufridos Encima mujeres Enamorados, sufridos 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 Música Salud, salud, salud ¿Dónde están las chelas? Para eso trabajas Toma, chupa Palomita me exageran Llévame esta carta Palomita me exageran Llévame esta carta Ojos azules ¿Dónde están las chicas? 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 Gracias por ver el video.